Adiós, número uno, por todo lo que me ha dado, por todas las cosas que te digo, siempre veo la parte positiva, en mi momento difícil, de palanca, no digo, siempre pienso en lo mejor, pienso en todo lo maravilloso que tengo. Estoy muy contenta después de 18 años de estar acá, pasándola con mis hermanos, con mi mamá, con mis amigos, la verdad que esto yo quería, ¿no? Pero en la mitad del camino pasó algo, mi primo hermano falleció, eso no está en el programa, y recién les voy a hacer francas, hoy en la mañana me puse a pensar, de veras, no voy a hacer algo, voy a hacer algo porque, ¿por qué no? Total, la vida continúa, ¿no? Pero sí, sí, sentí mucho, estaba un poco desanimada, ¿no? Pero sí, desde ayer estoy gozando con los primos, con ellos y mis tíos, y ahora con ustedes, ¿no? Y gracias por venir, gracias porque yo sé que cada uno de ustedes tiene cariño, como yo también, y... Pero vuelvo a poco. Y pasó un rato con mi mamá, también con mi hijita, ¿no? No hago en completo, no estoy con mi hijita, pero yo sé que ella está contenta porque sabe que yo soy feliz, ¿no? ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!